La comarca contabiliza este viernes 100 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Es una cifra inferior a la registrada el día anterior, cuando fueron 277 positivos. Aunque la pandemia parece tener una evolución favorable en cuanto a los datos de contagio, la semana en general ha sido negativa en cuanto a los fallecidos. Hoy no se notifican muertes, pero en los últimos siete días han perdido la vida a causa de la COVID cuatro personas en el campo de Gibraltar. En lo que respecta a la incidencia, el descenso está marcando la tendencia, aunque hay dos municipios por encima de la tasa 1.000, son Castellar y Jimena. Este viernes baja la tasa en todas las localidades de la comarca, salvo en Tesorillo, que permanece igual que ayer, con una incidencia de 493 casos. Alqueciras ha registrado una tasa de 639, son 40 puntos menos que ayer. El buen ritmo en los casos de pacientes que han superado la enfermedad se ha estancado. Las últimas 24 horas, a pesar de que el descenso era constante durante toda la semana, en estas últimas 24 horas ningún enfermo ha superado la enfermedad. En cuanto a los casos activos, han subido en el campo de Gibraltar. Hoy viernes hay 7.263 activos, son 100 más que ayer. En Alqueciras también aumenta el número de activos en 63 más, quedando la cifra total en 3.140 casos. Gracias por ver el video.